Yo que a muchos critiqué y de tontos los juzgué Al mirarlos destrozados por amor a una mujer Y un escudo al corazón puse como protección Pa' que nunca sepa mi alma del dolor de una traición Tú como dulce maldición cual si fueras un ladrón En mi vida te metiste Me dominaste sin sentir porque ni cuenta me di Del veneno que me diste Yo que indomable me pensé En tus garras fui a caer Inocente y sin pensarlo Que un día fueras tú capaz Mi alma entera a destrozar No hago más que lamentarlo Como dulce maldición cual si fueras un ladrón En mi vida te metiste Me dominaste sin sentir Porque ni cuenta me di Del veneno que me diste Yo que indomable me pensé En tus garras fui a caer Inocente y sin pensarlo Un día fueras tú capaz Mi alma entera a destrozar No hago más que lamentarlo Yo que adoro No hago más que lamentarlo ändero No hago más que lamentarlo No hago más que lamentarlo No hago más más Trust